Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy os traigo 5 tips para motivarse a la hora de hacer ejercicio, así que si te interesa, pues quédate a ver el vídeo. Chicas, llevo un tiempo queriendo hacer este vídeo porque creo que con la vuelta al cole todas necesitamos un poco de motivación para hacer deporte, para empezar con la rutina diaria que la verdad se hace un poco complicado después de las vacaciones. Y bueno, pues yo necesitaba motivación para empezar a hacer deporte porque cuando llevas todo el verano pasándolo bien, comiendo bastante, de vacaciones y demás, pues lo último que piensas es en hacer deporte. Pero llega un momento en que tu cuerpo te lo pide porque sabes que te has portado mal en las vacaciones y necesitas un extra de motivación. Así que yo os voy a dejar mis 5 consejos o mis 5 tips para que sepáis como yo me he motivado, que no tienen por qué ser vuestras motivaciones, pero bueno, creo que pueden ser consejos muy útiles para comenzar con una vida algo más saludable o un poco más activa. Tip número 1. Ponerte metas. Creo que esto es lo fundamental, chicas, para comenzar a hacer deporte o cualquier cosa. Me refiero a ponerse una meta, metas asequibles. Por ejemplo, empezar a hacer una semana de deporte. Todos los días de esta semana vamos a hacer deporte. Es algo muy sencillo que podéis conseguir, que podéis sacar tiempo en la semana para hacer un ratito de deporte todos los días. Y así, cuando cumpleis la semana, os vais a sentir motivadas para añadir un nuevo reto, una nueva meta a vuestra motivación deportiva. Yo creo que es algo que ayuda mucho y muy fácil de conseguir. Y a lo largo del tiempo vais a ir viendo que con retos muy pequeñitos vais a conseguir grandes resultados. Tip número 2. Creo que siempre motiva muchísimo comprarte algo de ropa. Yo en este caso, hace unas semanas me fui a Primark y me compré algunas cositas, bueno pues para comenzar como más motivada. Siempre que tienes algo nuevo estás deseando utilizarlo y bueno, quizás alguna prenda nueva, unas zapatillas, una camiseta o unas mallas, te pueden dar un extra de motivación a la hora de comenzar pues a salir a andar o a correr o a hacer algo de deporte. Así que si os apetece, os voy a enseñar qué cositas me compré en Primark para hacer deporte. Bueno, esto es una tontería pero creo que es súper necesario y es que me compré calcetines. Siempre los de nuevo y cuando los de nuevo voy a comprarlos a Primark y me encantan estos que son tobilleros. Así que bueno, pues vienen siete en un pack y son muy económicos, creo que cuestan tres o cuatro euros. Así que me encantan los calcetines de Primark. Me he aficionado bastante a estos tipos de tops que son como sujetadores deportivos pero que en realidad no son sujetadores. Bueno, sí, un poco, es un híbrido entre camiseta corta y sujetador. Pero me he aficionado mucho a ellos porque me resulta para aquí, sobre todo en casa, que tengo una cinta para correr, me resulta muy cómodo. Así que me he comprado varios de ellos. Y en Primark esta temporada hay muchas cosas de deporte y la verdad es que me han gustado mucho y me he comprado algunos. Uno de ellos es este, como estáis viendo, por detrás tiene los tirantes cruzados en rosa y la verdad es que me resulta súper cómodo y me encanta. Otro ha sido este, este es en un gris con detalles en morado con los tirantes también cruzados por detrás. Este es de forma diferente y queda chulísimo, también muy cómodo y me encanta. El que llevo puesto, que es este, es también una camiseta cortita y me resulta muy cómoda. Los precios de estos sujetadores deportivos de Primark rondan entre los 4 y los 6 euros, dependiendo de las calidades. Porque también hay unos más finitos, otros que sujetan más y en fin, pues hay una larga propuesta este otoño-invierno en Primark de ropa deportiva. Así que os aconsejo que vayáis a verlos porque están muy interesantes. En cuanto a mallas también he comprado un par de ellas porque tenía que renovar de las del año pasado y en este caso, bueno, pues me he cogido estas. Son como un estilo de leotardo, tienen así como dibujos en los laterales y también pues me resulta muy cómoda. Son demasiado ceñidas, para mi gusto son demasiado ceñidas si tuviera que ir a la calle con ellas o a un gimnasio. Pero bueno, porque yo tengo curvitas y señoras, pues se marcan mucho y yo soy un poco así como más recatada. Y bueno, hasta que no las pierda, pues no voy a salir a la calle marcando curvin, ¿no? Así que bueno, pero para casa me encantan y la verdad es que geniales, me gustan muchísimo. Y me resultan también súper cómodas para correr sobre todo. Muy recomendables. Y bueno, esta que va a juego con uno de los sujetadores que os he enseñado antes con detalles morados es esta. ¿Veis? Tienen aquí los bordes morados con así y la verdad es que Prima lo está cuidando mucho los detalles porque ya veis que tiene ahí como una cremallerita y así los detalles en rosa. Me parece que, no sé, que a mí esto me motiva. Señora, si ustedes no se estáis poniendo ya los tenis para salir a correr, pues eso. Estas han sido mis compras en Prima para ayudarme a motivarme y hacer un poco de deporte. Tip número 3. Creo que otra de las cosas fundamentales para ayudar a motivarse y hacer deporte o cualquier otro tipo de cosa es buscarte a alguien que también quiera hacer deporte o que ya lo haga. Yo, en mi caso, FM Cantero ya llevaba todo el verano, desde principios, desde abril o algo así, corriendo. Él salía a correr todos los días y bueno, siempre me estaba incitando a vente conmigo, si no puedes correr empezamos andando, a mí no me importa. Y yo era como, bueno, no, vale, otro día, hasta que decidí que lo iba a acompañar y desde entonces nos vamos turnando, uno coge la cinta, otro sale a la calle y es muy motivador ver que, bueno, pues en común os ponéis metas. Pues hoy he corrido 3 kilómetros, pues yo he corrido 3 y medio. Eso es una muy buena motivación para hacer todos los días vuestras pequeñas metas y cumplir vuestros objetivos. Tip número 4. Buscar un entorno donde puedas hacer deporte. Yo lo que os aconsejo, lo más económico es salir a andar. Yo todos los días me he marcado la meta de hacer todos los días deporte como mínimo 3 kilómetros en media hora. Ahora, es probable que un día esté más cansada y tarde un poco más en hacer los 3 kilómetros, pero siempre tengo que hacer 3 kilómetros en media hora o más. Así que, o bueno, si cumplo los 3 kilómetros en menos de media hora, pues es lo que me llevo. Pero señoras, yo acabo de empezar y no tengo el corazón como un toro para salir corriendo como una loca. Así que, bueno, siempre con cabeza hacer deporte y yo creo que lo más sencillo y lo más económico es salir a andar o correr. Y bueno, yo en mi caso tengo una cinta porque, bueno, me la regaló el firme cantero este verano y estamos haciendo deporte también en la cinta. Pero, en el caso de que no tengas una cinta, lo más económico todavía es salir a la calle a respirar el aire puro, que es lo más beneficioso de hacer deporte, el contacto con la naturaleza. Así que, ¿qué entorno más económico que salir a la calle o al campo a relacionarte con los pajarillos, el aire y entrar en contacto con la naturaleza? Tip número 5. Chicas, en este caso yo os voy a recomendar también, por si no encontráis a esa persona, esa media naranja deportiva que os ayude a motivaros, os recomiendo que os busquéis una alternativa. En este caso yo os voy a recomendar, os voy a dar 3 opciones. Y una de ellas es súper, súper, súper económica. Os voy a dejar en la cajita de información un enlace donde os podéis imprimir unos calendarios mensuales donde podéis anotar todos vuestros logros. Es decir, pues hoy he salido, lo tico, y he hecho media hora corriendo o media hora andando o 3 kilómetros, tal. Así vas a ver más visualmente cuáles son tus metas. Pues esta semana he salido todos los días. Esta semana he flaqueado un poco y me ha faltado salir un día. Eso visualmente te va a ayudar a motivarte. Y creo que es muy, no sé, muy de ver, de apuntar. Yo creo que eso también es muy motivador, sobre todo ahora con la vuelta al cole. Pues comprarte tu lapicito, tener tu rinconcito de aquí voy a ir anotando todos mis logros y mis metas. Y creo que eso es muy buena opción. En el caso de que quieras avanzar un poco más, mi segunda opción va a ser recomendaros algún tipo de pulsera o de reloj. De estos que te miden los pasos, los kilómetros, las pulsaciones. Yo anteriormente estuve utilizando la Fitbit, que os voy a dejar por aquí una imagen. Pero bueno, me regalaron Eli Watch y se lo cedí a mi madre la Fitbit. También hay opciones muy económicas, creo que se llaman MyBan o algo así, que también os voy a dejar enlaces por si queréis echarle un ojo a ese tipo de reloj. Son pulseritas que te miden los pasos y los kilómetros que has dado y puedes vincularlo con tu teléfono para que puedas ver todo muy fácilmente en tu móvil. Eso es una muy buena opción también para motivarte, para decir pues si ayer hice 5.000 pasos, hoy tengo que hacer 6.000. O siempre te vas marcando metas con las medidas del deporte de días anteriores. Eso te va a ayudar también mucho a motivarte y a seguir adelante. Y mi tercera opción es Eli Watch. Esto va también vinculado con el teléfono móvil, con el iPhone. Y aquí te van viniendo las pulsaciones, los pasos que has dado, las escaleras que has subido y también puedes compartirlo con otras personas que tengan Eli Watch. Puedes compartir tus logros, los kilómetros que has hecho diariamente, cuánto tiempo has estado de pie al día. Según mi configuración lo tengo puesto para que cada hora me avise de que tengo que levantarme. Así cada hora hago el esfuerzo de levantarme y es una de las cosas que también te mide. Las horas que estás de pie, que te mueves, que haces ejercicio, es algo muy completo y que también es una muy buena opción, ya según vuestras posibilidades, para ayudarte a motivar. Así que bueno, creo que de este último tip, estas tres últimas opciones, todas van desde las más económicas hasta las más caras, porque Eli Watch es una opción algo más cara. Pero bueno, desde tener un papel hasta una pulsera, hasta el reloj medidor, pues bueno, ya podéis ustedes elegir qué es lo que mejor os conviene. Y nada chicas, este ha sido el vídeo. Espero haberos ayudado a por lo menos mover una espinita dentro de ustedes para que os planteéis el hacer deporte o el volver a hacerlo si estáis en un periodo de estancación. Y si ya practicáis deporte, pues me encantaría que me comentarais vuestras formas de motivaros, porque yo también soy nueva en esto, pero bueno, he reflexionado un poquito sobre aquellas cosas que he hecho para motivarme y os las he contado. Así que si ustedes tenéis cosas o objetivos o tips para motivaros, me encantaría que me lo dejarais abajo en los comentarios. Y nada más, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Ciao!